Soy María Guadalupe Jones-Garay, directora nacional de Mexicano Universal y Miss Universo 1991, la primera mujer mexicana que obtuvo para nuestro país el triunfo en esa plataforma de gran impacto a nivel mundial. Desde ese momento, mi vida ha estado dedicada a generar espacios y mantener vigente una plataforma que brinda a la mujer mexicana las herramientas necesarias que les permitan enfrentar con seguridad, confianza y valor cualquier reto que se les presente en la vida, no solo un concurso de belleza. He sido testigo y activa promotora de una transformación en estas plataformas en nuestro país. Siempre he dicho que las plataformas como Miss Universo han representado a la mujer de cada época. A lo largo de 68 años, ha evolucionado no una ni dos veces, muchas veces más, para adaptarse a lo que la misma mujer ha ido exigiendo a lo largo de la historia. Miss Universo se describe como una organización global e inclusiva que celebra a las mujeres de todas las culturas y entornos. Las empodera para lograr sus metas a través de experiencias que les permite fortalecer la confianza en ellas mismas y crea oportunidades de éxito para todas. Miss Universo provee cada año alrededor de 10.000 mujeres en todo el mundo una plataforma internacional para influir de manera positiva a nivel personal, profesional y filantrópica como líderes aspiracionales y modelos a seguir. Las participantes y ganadoras que han vivido el sistema de Miss Universo, incluyendo las participantes en México, son capaces de cultivar sus metas profesionales, se entregan a labores humanitarias y son una voz para generar cambios positivos en el mundo. Estas mujeres tienen ideas progresistas y están motivadas no solo a hablar sobre estos cambios, sino a iniciarlos. Son mujeres que han desarrollado exitosas carreras de alto nivel en el gobierno, en los negocios, finanzas, en medio del espectáculo, tanto en cine como en televisión. Pretender tipificar a estas plataformas como violencia simbólica me parece completamente errada y sin ningún sustento. ¿Cómo se puede considerar violencia a la mujer al capacitarla, entrenarla, formarla y fortalecerla, tanto en el interior como en el exterior? ¿Enseñarle a cultivar su autoestima, la confianza en ella misma, su seguridad, proveerle de oportunidades profesionales para que logre destacar en aquello que le apasione? ¿En dónde está la violencia? Creo, diputada Frida Alejandra Esparza, que no es posible legislar desde el desconocimiento y los prejuicios personales. En su exposición de motivos de la iniciativa, resalta que la violencia simbólica, entre otras cosas, violenta los derechos humanos y limita el desarrollo de las personas. Ninguno de esos dos casos aplica para las plataformas como Miss Universo o Mexicana Universal. Me gustaría traer a su atención que estos eventos sí representan una gran oportunidad de promoción turística para los municipios, los estados y, por supuesto, para nuestro país. El interés que generan estos eventos a nivel mundial atraen a millones de espectadores que no solo ven o admiran a las participantes, sino que pueden, a través de la experiencia de las jóvenes, vivir y disfrutar de la riqueza turística, histórica, cultural y gastronómica que nos distinguen a nivel mundial, incentivando de esta manera a visitar y conocer a nuestro país. Un ejemplo muy claro de esto es Miss Universo 1989, celebrado en Cancún, Quintana Roo, en mayo de ese año. En el año 1988, en el mes de septiembre, Cancún fue devastado por el huracán Gilberto. En México se le conoce como el huracán del siglo XX. Se calcula que las pérdidas que causó en todos los territorios que tocó asciende a 5 mil millones de dólares de esa época. Una de las estrategias que se llevaron a cabo para rescatar a Cancún y volver a ponerlo en el mapa turístico del mundo fue celebrar el concurso de Miss Universo en ese destino. Se habilitó un escenario y un recinto sobre las canchas de tenis del Hotel Fiesta Americana para poder producirlo, ya que el daño causado por el huracán acabó con todos los recintos adecuados para un evento así. El concurso Miss Universo 1989 regresó a Cancún al mapa del turismo a nivel mundial, gracias a la atención mediática y el seguimiento que siempre ha tenido este evento a nivel mundial. Cabe destacar que estos eventos generan una importante derrame económica beneficiando principalmente a los prestadores de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes, transportación, etc. para atender a los miles de seguidores que están siempre presentes en estos eventos. Como dato adicional, México es el país que en más ocasiones ha sido sede de Miss Universo después de Estados Unidos, recibiendo a este evento en cuatro ocasiones. 1978 en Acapulco, 1989 Cancún, 1993 y 2007 en Ciudad de México. Por otro lado, me gustaría atraer a su atención que estas plataformas no solo benefician a las mujeres que participan en ellas, son fuente de empleo y oportunidades de promoción para muchos otros profesionales que han encontrado en estos eventos el vehículo ideal para dar a conocer su talento y proyectarse a nivel nacional e internacional. Y estoy hablando de diseñadores, fotógrafos, maquillistas, estilistas, nutriólogos, coreógrafos, coaches en desarrollo humano, entrenamiento físico, maestros en idiomas, maestros en proyección escénica, expresión verbal y corporal, entre muchos otros. Estos son solo algunos de los ejemplos de los cientos de personas involucradas en la realización de estos eventos, sin contar la parte de la producción y realización de los mismos. Estas plataformas generan fuentes de empleo y, gracias a eso, una derrama económica importante que da sustento a familias mexicanas de manera honesta. Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, estoy de acuerdo en la importancia de legislar a favor de la mujer y su derecho a una vida libre de violencia. Erradicar los crímenes que tanto lastiman a la sociedad y a nosotras, las mujeres. Acabar con tanta impunidad. Criminalizando a la belleza no es la manera de lograrlo. No es posible legislar desde el desconocimiento y los prejuicios personales. Los concursos no violentan. Los concursos empoderan.